¡Suscríbete al canal! ¿Qué? La nueva. Se lo has dicho. Vale, te toca a ti, es verdad absoluta. ¿Pero qué coño haces? Tilema, lo que no puede ser es que te pegue diez veces y salgas a por otras diez a la primera que te llaman, por favor. No, lo que no puede ser es que no pueda salir a la calle. Eso es lo que no puede ser. Pero tú eres la de antes. La que ya no puede volver, la que ha sido olvidada por completo. Bastante desgracia es esa. Suficiente castigo, de extinguible pena. ¿Qué harías si nos separásemos? ¿Llorar? ¿Ah, sí? ¿Cuánto? No sé, porque íbamos a separarnos. Bueno, ¿y si me muriera o no existiese? ¿Y si yo no hubiera cogido la vericela? Habría cogido la vericela, yo qué sé. Pero yo te quiero. Pues entonces... ¿Y si me muriera o no existiese? Me casaría con David. Pero existes. Dos. Uno. Cinco, cinco está mejor. Pero es que cinco no nos podemos besar. Ya sé de qué va esto. Casi me la cuelas. Es una broma, ¿no? ¿Vlaz me está gastando una broma? Sí. Bueno, vale. Joder, Blas ha ganado. Yo pensaba que ibas a caer, pero no. ¿Sí? Hola, me envía Nico. Resulta que está acabando con los preparativos de la festa y no puede pasar por tú. ¿Això qué significa que no vendrá? Bien, me voy. Espera un momentet. No me recuerdas. ¿No está claro? Ay, perdona, eres... Marc. Marc, a eso Marc, perdona, no me sía, es que fa tanto tiempo. No te recordabas del meu nombre, porque para vosotros yo era el imbécil de la clase. El penjat. ¿No es así? ¿No es así? A mí me interesa mucho el área de ciencias desde el instituto, cuando empezamos a hacer cosas en el laboratorio. No sé, me gustaría dedicarme a la experimentación, a descubrir cosas, no sé. Pues, pues este es tu sitio, Lucía. ¿Conoces la ciudad politécnica de la innovación? Bueno, ¿conoces la ciudad politécnica de la innovación? ¿La conoces? Esta. Sí. Esto es enorme. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.